Espérate, espérate, me voy a tirar, eh Cuando veas que lo haces primero, ya lo haces No está más, Simón, venga, que no te puedo dar la presión de la cámara Bueno, eso es lo que he conseguido enseñarle a este hombre Espera, espera, espera Venga, venga, otra oportunidad ¿Estás grabando? Sí, lleva 20 segundos grabando ya Ah, pringao Vamos, algo así Ya me lo haces Mi molo borra un molo No